Que acuerden a toda vela el coro de Rafael Pastrana Están poco a poco entrando en el escenario Sí, pero después ahí se hacen acompañar de una especie de candil ¿Tú has visto a la familia Buquiqui? A Buquiqui lo he visto esta mañana Estaba tomándose una ración de pijotas en una terraza ¿Pijotas caleteras? En la caleta no hay pijotas ¿Habéis de enteras? Contreras Buen portero, ¿eh? ¿De Alberti? Sí, sí ¿O del Málaga? ¿Ok? Estaba en Málaga, estaba en el Betis Estaba como tú, Fernando Estaba en el Olimpí de Marsella Yo no sé lo que he matado Yo no sé lo que he matado Pero me puedo olvidar ¡Ah! ¿Quién es la que me cautiva? ¿Quién es la que me cautiva? Entre gata de año y mirada de agua fresca Vamos a ensañar nuestras copillas Cada noche en este navarero Enciende velas el carnavalero Cuatro meses navegando en estos soles De primas y bordones Rumbo a febrero Rumbo a febrero Tierra como un venero Del que siente y del que canta Me arrodillo en tu cubierta Y por ti lo que haga falta Cumplico la tradición A favor los sentimientos Y en la proa la ilusión Pa' que mi copla toque a tuerdo Marilero agarra el timón Soporta los temporales Ya no va a ver la nave La tierra la vista a los canabares Y en la torre de la vida Te prego mi vela blanca Mientras me sopla poniente Su vientecito de plata Navega bella casita En el mar de los copleros Con compases de tu ola En las aguas del perdero Marilero agarra el timón El barro ya está alumbrando Y en el castillo de sopa El cielo se va apagando Marilero agarra el timón Soporta los temporales Ya no va a ver la nave Aquí en la vista Los canabales En la otra mar y tierra Me ha reventado el pensamiento Podrán llorar la claridad Y tanto en Cádiz pensar Para nostalgia en el barro Tenemos ahora un remedio Y ese es cantar y recordar Tantillo de carnaval Tantillo de carnaval Tanto de pelliquito Con el sabor del amor Tantillo de carnaval Tantillo de carnaval Tantillo de carnaval Está la abuela Con su chancleta Con su pareda A remancar Gritando al nieto Vente pa'ca Es un pa' que marca su mano Este paracaciquillo Que parece que está bailando Hay portanquillo, portanquillo, portanquillo Esa mano señala al cielo Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Ese niño que no hace caso La pastocha, la pastilla Vente, 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 vente Delante de esa marquilla Esa abuela metía en la orilla Y la gracia que hay en sus manos Con la tumba de esa abuelita Tan calentera Cualquier día de verano Así nace nuestro tanguillo Así nace nuestro tanguillo Tantia gitano, Tantia gitano Tantia gitano, Tantia gitano Por añorar la claridad Y tanto en cada impensar Para la nostalgia en el barco Tenemos solo un remedio Y ese es cantar y recordar Tantia gitano, Tantia gitano, Tantia gitano Nacido en Santa María Nacido en Santa María En la pichera del Nazareno Su padre metió la pena A la comparsa como un venero Le compró una aventura A casi todo escribió La falta a su requierro Y algunas letras hicieron Para ver una revolución Esta es la tierra Esta es la tierra Esta es la tierra Los miserables Que por la espalda Claman puñales Cuando la espalda Claman puñales Pero sin tener Igual que un ven Que hace mi fan ¿Tú quién sabes que aquí hay piratas que te miran del reyón, que no ven lo que ve la niña? Ay, de tus ojos, de tus ojos, de tus ojos, tú que ganas el pan del día Corre mi fa solerando, gracias cuenta de sonrisillas Mi comentario de los falsos, sal de Cádiz rumbo al futuro Porque con tu viaje viente, seguro que te unparás Pero vale la calabaza, a esos que más no se alejaban Y reían sus cajonazos, que cariñosa desde el pozo Que nazareno, no quiere pa' ti el fracaso Ay, qué bonito Ya vendrán todos a querer Ya vendrán todos a ponerse entre tus brazos, entre tus brazos A nuestra alcaldesa la mamá o la tosergadita Ya se sabe el nombre de todos los pasos que está pidida No va, el sol en la cabeza Y hasta la banduría quiere tocarla muy boqueta El año pasado lo dijo ella muy seriamente Que en el coro tú querías salir Se colaban los ensayos Todo el mundo me dio loco Qué coñazo, qué coñazo Más coñazo que el proponio Te lo juro, Kiko, oye Vale en serio los privados No tuvimos más cojones Nos separamos, nos separamos, nos separamos Cada imán, cada imán Si tú soplas mi vela, mi barco navegas Por el mar de tu amor Déjame que en febrero Yo te canto y te quiero Que sienta mi niña guapa La velita de tu corazón Calor y la venta se ha rodeado de mucho jugo Y esos comentarios me han creado jugada por culo Cinco se pasó por la piedra Pero el mayordomo se lo pasó por la oreja Por la que tiene ya la le saca que es mariquita Que le cabe en tu oído al peñón Esta chunza moqueado Y a la prensa declarado Fue a mi morriñín de vera Qué razón tiene el colega Ya le gustan todas las hembras Buena nalga, buena piedra Me parece a mí perfecto Pero a Camila la va a cambiar por Camilo Sexto Camitará Si tú soplas mi vela, mi barco navegas Por el mar de tu amor Déjame que en febrero Yo te canto, te quiero Que encienda mi niña guapa La velita de tu corazón Y una lata segura Yo me puse a cantar Con los amigos del barrio Todo llenito su red Copla de carnaval Y escuché a los añores Que se acopla de entonces En el barrio el preso Ah, si nació mi gentaña Esta loca ficción En la sangre llevo yo A esta tierra que Dios La creara soñando Los padres yo engaño Y por cualquier rincón La defiendo cantando Copla de mi carnaval Que no falten jamás Para bien de mi pueblo Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mi tierra querida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre 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 Son cuatro meses ensayando Son cuatro meses ensayando En el labrero Y un par de velas Alumbrando Y un par de velas Alumbrando En un caos de suelo Y uno le vino Y un par de velas Y un par de velas Ay, tanto Cuanto te quiero Y aquí lloraba Mi carnaval Con agua limpia y agua Un buen traeo de puta Y uno frotó con mi voz Y un par de velas Y un par de velas Y un par de velas Para tenerlo en la plaza Ya está listo para ti Ya está listo para ti Tango pa' mi gaditana Pa' que se sienta feliz Ahí, ahí llegó ese día Al teatro muy contento Que ganitas yo tenía Saludando a quien me encuentro Que impaciencia Y que alegría Y aquí en el falla Y aquí en el falla Como la primera vez Con los nervios a flor de piel Otra vez en estas tablas Y aquí Yo te cambio y te quiero Por un ole y un aplauso Desde butacas O gallinero Y cantaba Y cantaba Y cantaba Y cantaba En la fiesta de mi cari popular Donde el falla es el centro de la mención Con esta afición Que es la mapufera Y le canto a cari con amor Con el corazón Tierra marinera A toda vela ya navega el marinero A toda vela por las aguas de la copla Que me desvela Que me desvela que esa noche del febrero Y le aganta toda vela por ti sopla Ven navega Ven navega Se llama caipo Se llama caipo de rumbo Se llama caipo de rumbo a los luceros Ven navega Por canavales Que te sonrisa Y te sonrisa Y te sonrisa Y te sonrisa Que vemos en el felero Que le agosto en el velero Que el valero De la alegría Vamos que yo navego Por mi tanguillo Por la bahía Y aquí estamos fiesta Vámonos para el cañón Que allí me espera mi gente Que allí está la afición Que entren con la munición Por el parque y la Alameda Se divisa un galeón Está en su piedra Doce padañas blancas llegan su mascarón ¡Aquí envenaz del palomayor! ¡Disparen manos del tango! ¡Disparen tango! ¡Fuego! ¡Disparen del canción! Tango, tango, decae, tango, tango, decae, los lava, el expo, babal, tango, tango, decae, los bailacos, aire, levante, el pavo que yo disparo contra la seriedad. A toda vela ya llegan por estos males del carnaval A toda vela ya llegan por estos males del carnaval Por estos males A toda vela A toda vela A toda vela ya llegan por estos males del carnaval Que ha reventado el pensamiento Por añorar la claridad Y tanto encar y pensar A la nostalgia en el barco Tenemos solo un remedio Y ese es cantar y recordar Calvillo de carnaval Si el dos nueve planeja Te doy la duda que quiere verte Sabes que te deseo Bate una mala en sus nueve meses Vuelta y sus ocho besos Que me van a enloquecer Tu labio de caramelo Que me darán de veneno Que siempre me hacen volver Son siete vías Que te daré Que yo si caigo Caigo de pie Se las cuerdas de mi guitarra Susurrándote al oído Suspirando que no te vayas Vente conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y en el quinto clave de mano La noche como testigo Cinco dedos acariciando Que entregan los cinco sentidos Cuatro letras llevo grabadas En el fondo de mi alma A fuego en el corazón Recaída pa' conocerte Recaída pa' convencerte Pa' morirme lleno de celos Dos oídos que me iluminan Todo el camino Que me llevan hasta el cielo Un tanguillo para mi niña Uno solo para mi niña La que más quiero, la que más quiero Como el que más quiero, el que más quiero Mi falta amar mi tierra Me ha reventado el pensamiento Por añorar la claridad Y tanto en calidad y pensar Para nostalgia en el marco Tenemos ahora un remedio Y ese es cantar y recordar, cantillos de carnaval Yo me acuerdo de mi padre, a ti que se coñó a mi hielo En todo el paso trabajo, recuerdo a Cami cuando era obrero La vuelta que dada vivía, ahora se vive mejor Y un capitán o cualquiera, aunque trabajo no tenga Aquí vive superior, irá cabeza, no le haga caso A esos autores, reivindicando, cuento de empleo Para la ciudad, solo son coplas de carnaval Ahora tengo que cuidar, que eso si es importante Como te aconsejas de fiesta, muy tolerante, tolerante, tolerante No nos vaya a cortar una calle, en nuestras semanas andan Y le pongan muchos problemas, a los que cantan que le falla El trabajo haga no te caso, se nota a los gaditanos Que vive en el castellón, pero no toque mi varilla Y se atreva con las copillas, que yo me buscaré la vía Que si no toca el gaditanos, donde le duele Que son sus dos tonterías Y aseguro yo con certeza Que el de Cami será cadenza Mato a la vía, mato a la vía El amor es algo que vuelve blanco los corazones Si entre mujeres bonito, ese cabo se pone Y vivan todas esas lesbianas Que se están queriendo cada diamático macana Se casó la gente, esa gente lesbiana De gran hermano, con su propia La guapa Noemí Con la brisa entre los dedos Se cruzaron las miradas Le juró su amor eterno Y entregarse en cuerpo y alma De la mano se marcharon Bajo el cielo, bajo el cielo caminaron Con la brisa del otoño Y en el hotel ¿Quién es el hotel? La, 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 la Vita, la, 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 la Si tú soplas mi vela, mi barco navegas Por el небo como Déjame que en Febrero Yo te canto un te quiero Que siendo mi niña guapa La velita de tu corazón Tengo unos amigos, un matrimonio de algodonales Que todos los años vamos a la carpa por carnavales Viene con su cintilla pura La que nunca ha visto, ni un pelota ni en pintura La niña que cogeriza la mar, me estoy veando Que la carpa salió del tirón Que me veo, que me veo Y ahora leo un arbolito Y ella fue para el bolito Ay, Dios mío, qué gustito Corrió ella muy contenta Casi media teca afuera Tiene tan grande y medio vela Que no era un arco, yo se temío Que la subiera Que habitan Si tú sobras mi vela, mi barco navegas Por el mar de tu amor Déjame que en febrero Yo te canto y te quiero Y encienda mi niña guapa La velita de tu corazón Y en alta mal mi tierra Me ha reventado el pensamiento Por añorar la claridad Y tanto encajar y pensar Para la nostalgia y el balco Tenemos solo un remedio Y ese es cantar Y recordar la claridad Y recordar la claridad Delante van los pudientes Y un trae nuevo Más esperando Más esperando Que ya solo van decente Con ropa negra De todos los años Los delantes dan la calma Al pito que va detrás Los del detrás dan la cara Le van rezando de calza Y al pito ven caminas Los delante Protagonistas Pero delante Con su parilla Los de la vela Medio natal Son solo por el que van detrás Los delante piden riqueza Y nunca pasaron pena Los delante pidenle liberen De su cadena, su cadena, su cadena Los delante del sol al grito Un día en Semana Santa Los databan todos los viernes A ver al grito de su alma Los databan dando la cara El mundo tan solo pide Llegar hasta el fin de mes Mientras uno lleva las cosas Yo lo fino colgado al cuello Resumiendo de buen hermano Otro lleva la cruz encima Pero se entregan Que al pobre besa en la mano Dando ejemplo a los de delante Dando ejemplo a los figurantes De buen cristiano De buen cristiano Ay, qué bonito silencio En el alto mar mi tierra Me ha reventado pensamiento Por añorar la claridad Y tanto encaipensar A la nostalgia del marco Tenemos solo un remedio Y ese es cantar Y recordar Tandillos de carnaval Se fue con una sonrisa Como la que tanto provocaba Corona y sus dos alitas Y adiós amigo Que esto se acaba Adiós al maestro Peña Se le acabó la ilusión Donde del arte de Cádiz Caudillo del Quirigay Y de gloria lo que engañó Solo sonido Se fue el maestro Abandonado Como el cuarteto Estando en vía Ay, ni usted No merecía Ni lo cumplen Se murió Y se murió Máquita la gracia Y pronto muchos autores Y gritaron Que el teatro falla De paso doble Paso doble Paso doble Con un falso protagonismo Pegaron el pelotazo Puso lleno de pura rabia Todos buscando Los aplausos Se acordaron De un pobre Peña Que el teatro falla 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 Al que entrega Toda su vida Y después lo cubre de olores Que si el Peña pudiese hablar No se aguantaría Pa' decirle a esos señores Que ya es tarde Para mi boca Y se vengan sus amerales Por los cojones Por los cojones A Martínez Ares Nos lo veremos Por esta tabla Y en el gallinero Que ve lo único Que se habla Dicen Que estaba muy liado Y con tanto puto El pobre estaba saturado Lo he llamado al móvil Le he preguntado De cómo estaba Y él me ha dicho Que está muy feliz Un feliz compasión verdad Y los discos que ha vendido Mucho más que la trinchera Qué feliz que está robío Un feliz con sus canciones Y con sus composiciones Este tema hay que dejarlo Si estás feliz Confía que tú Como está Juan Carlos Nadie para Nadie para Si tú soplas Mi vela Mi barco navega Por el mar de tu amor Deja de que te adquiero Yo te canto Y te quiero Y encienda mi niña guapa La velita de tu corazón Ya se va a acabar En el tiempo Te atorca yo te hijo Y te quiero que yo soy un hijo Deberra más cuidadito Yo soy un cabronazo Te voy a dar la cara Cada vez si te voy a dar un repaso Que yo fumo borro Yo me veo un rojo Y me meto todo un arco Yo me veo En el ascensor Al vecino lo despierto Siempre con manos de novio Y me veo un peapestoso Cuando voy a un velatorio Siempre estoy bordeando Cuando todos los en el champión Me va vieja por la noche Y cualquier día Coja mi frado Y le rayo el coche La guitarra Si tú soplas Mi vela Mi barco navega Por el mar de tu amor Deja de que te adquiero Yo te canto Y te quiero Y sienta mi niña guapa La velita de tu corazón